Hola amigos como están? Sean todos bienvenidos al decimoquinto episodio de Terrarian modo experto Esta ocasión vamos a tratar de vencer al gusano mecánico, al devorador de mundos Que prácticamente ya lo he eliminado, les dejaré un clip al finalizar este video Fue bastante fácil, quise intentarlo de nuevo pero no pude, me mató entonces no entiendo como es que funciona Pero bueno, vamos a utilizar el pastel de calabaza, poción de piel de hierro, poción de regeneración Y una poción de resistencia, para intentar eliminarle, muy importante también esto, la montura del rey slime Para poder esquivarle y todo eso, y la nimbus rod, como pueden ver ahora mismo ya podemos hacer el cambio Así que bueno, vamos a prender esto, 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 vamos a poner dos Nos vamos a tomar nuestras pociones, que es regeneración, uy me tomé la que no era Pero bueno, esto, pastel y resistencia, vale Ahora vamos a invocarle Y en lo que sale vamos a utilizar esto Ahí está, y pues ya saben, la Gatligator con las balas estas Ojo eh, que es muy complicado lo de los ojos What the fuck, en serio, me hizo comer muchísimo daño Oye loco pues, esto está mal eh, esto está mal Aquí me los va a matar a todos Vale, así que hay que tener mucho, mucho cuidado chicos Mucho, mucho cuidado, tuve que ir rápido con la enfermera, no había visto que no tenía vida loco Y eso no, no, no está nada, no está nada bien eh Como pueden ver aquí el mago ya no lo mató Eh, hay que darle a los, a los ojos, eso sí El focus a los ojitos, porque de plano está muy, muy complicado Primero a los ojos, ya la nimbus rod se encargará de hacerle el daño al, al gusano Por ahora, pues a los ojos, hay que enfocarnos en los ojitos Ojo eh, ojo que se va a poner bien intenso esto Muñeca ahora no, por favor Así que, bueno, el foco a los, a los ojitos estos Que son bastante, bastante tediosos A ver, ahí estamos, ahí estamos, bien ahí, bien ahí Hasta ahora todo marcha bien eh Solo fue ese pequeño error de no haber visto la vida Ok, ok, perfecto, bien ahí, agarramos corazoncitos Hay que tener mucho cuidado porque es bastante tedioso Mira, aquí tenemos bastante vida en el suelo Lo cual está bien, vale Porque los ojitos estos, aparte de que son bastante tediosos y castrosos Men, dejan corazones de vida y eso es muy, muy útil Como pueden ver, cada uno al momento de que lo elimina Se dejan corazón de vida, vale Así que, bueno, se acaba la nimbus rod Vamos a colocarla de nuevo Es muy importante, chicos Y después de esto, bueno, ahorita mismo ya podemos ir a buscar a plantera Puesto que ya lo elimine, les comento Pero, digamos que oficialmente Esta va a ser la, la, pues la oficial Porque está en vivo y en directo y a todo color Men, y lo están viendo Entonces ustedes sabrán que ya con este Eliminándolo, pues hemos eliminado a los tres Jefes mecánicos Lo cual solamente faltaría Pues plantera, golem Y de ahí se vendría el Pues las invasiones que faltan Que es la pirata, el eclipse solar No sé si se me esté pasando alguna La goblin ya la maté La invasión alienígena Y pues el evento lunar, ¿no? Que sería prácticamente los pilares Y... Y pues el moon lord, loco El lunatic cultis, etc Como pueden ver, pues ya está bastante Bastante sencillo Sencillito, hermanos Entonces, pues prácticamente Quería enseñarles eso Hoy no tenía tiempo de grabar Pero, pues he dicho Bueno, ¿por qué no? Vamos a hacerlo rápido Aprovechando que, pues Ahorita estoy solo Ya no tardo en... Bueno, no tardan en llegar Entonces ahí está el punto Simplemente vamos a utilizar La varita de nimbo O nimbus rod en inglés Que anteriormente solo era nimbus rod Pues pociones curativas De estas de 100 de vida O de 150 si tienen Poción de resistencia De piel de hierro De regeneración Y, bueno, pues la mesa cautivadora Que es bastante importante, ¿vale? Como pueden ver Nos deja las almas de poder La máscara del destructor La pieza de vagoneta Y el lingote sagrado Con este vamos a hacer algo muy importante Que ahora mismo lo voy a ir a hacer Pero bueno, ya lo haré todo fuera de cámara ¿Qué es lo siguiente, chicos? Voy a estar trabajando a full Fuera de cámaras Me voy a ir a la jungla subterránea Que ya he estado investigando un poco Pero pues está más complicado, ¿vale? Voy a empezar a buscar A plantera Porque encontré todos ya Los frutos de vida Ya tengo los 500 de vida Pero no encontré a plantera jamás Entonces tengo que ir a buscarla Y, pues, preparar todo Para el siguiente episodio, ¿vale? Todavía no consigo la... Que me dé este vato El pescador La caña que me permite pescar en lava Para la poción de los infiernos Pero, pues, voy a seguir intentándolo, chicos Ya llevo como 35 Más o menos 35 misiones Y no me la da Así que, pues, yo voy a seguir en lo mío A ver si la consigo Porque para plantera Va a ser muy importante esa poción, ¿vale? Así que nada, chicos Les dejo un gran abrazo Espero que les haya gustado Bastante este video Este episodio Si les gustó Le puedes dejar un like Lo puedes compartir Con tus amigos terrarianos Y tú y yo Nos volveremos a ver En el próximo episodio Claro que sí Un saludo a todos Y hasta la próxima ¡Gracias!